Buenas noches, dando cumplimiento a las disposiciones emanadas por nuestro general Policía Nacional de Perú, Fidel Marino Perfil Muñoz, el día de la fecha se ha realizado una importante intervención en el penal de Huacariz, personal de inteligencia conjuntamente con personal del INPE y así mismo con el apoyo del área antidrogas del Frente Policial Cajamarca, se ha logrado detener a una persona de sexo femenino, la misma que había introducido dentro de sus partes íntimas en un preservativo, pasta básica de cocaína. Ya se han realizado las diligencias conforme a ley, con participación del representante del Ministerio Público. Esta persona de sexo femenino viene de la ciudad de Chiclayo y también ya se ha obtenido la información que su conviviente, que es una persona que está cumpliendo pena privativa de la libertad en el penal de Huacariz, también por delito contra la libertad sexual. Y conjuntamente con las diversas unidades operativas del Frente Policial Cajamarca se están fortaleciendo los diversos operativos con la finalidad de combatir los diversos ilícitos penales que se pueden suscitar acá en la ciudad de Cajamarca. Y la Policía Nacional de Perú continúa trabajando, continúa realizando sus operativos, continúa realizando también las labores preventivas en lo que es seguridad ciudadana, con la finalidad de brindar la tranquilidad a nuestra ciudadanía de Camarquina.